Hola mis bailarines, les habla el verdadero Mordecai 4, 5, 6 Y yo soy Intenso Rigby ¿Te sientes mal? Tengo algo, deja Tengo algo en la garganta, ¿por qué estamos grabando este juego extra? El 2019 está a punto de finalizar y ya cerramos los videos de este año, pero... Siempre hay un pero ¿Qué pasa si no podemos grabar por algún motivo? ¿Y si Benson nos hará trabajar durante las vacaciones? ¿O peor? ¿Y si acabamos en el espacio otra vez? ¡Cruz, cruz! ¡Imagina qué horrible! Me da escalofríos tan solo de pensar en volver al frío ¡Oscuro y solitario! ¿Trabajo en vacaciones? Hola mis bailarines, les habla el verdadero Mordecai 4, 5, 6 Y yo soy Intenso Rigby Y hoy jugaremos Ultimate Chicken Horse Uff, menos mal Pensé que me harías jugar aquel juego raro de Free Fire ¡Este es un juego muy cool! ¡Hora de gameplay, Mapache! Represento al equipo de las aves Ese Mapache podría ser color café ¡Pero ya qué! ¡Arriba, escuadrón, Mapache! ¡Ay, Mapache! Te gusta estar con la gente, ¿verdad? Un día deberías abrir un sindicato ¡Sí, que sí! ¿Pero qué es un sindicato? Para eso sirve el internet Bien, pero... ¿Cómo empezaremos a jugar? Ven a donde estoy bailando, viejo Genial, allá voy Vamos para allá Tres Dos Uno ¿Qué es eso? ¿Qué necesitas hacer? Tu animal, literalmente Elige un artículo Me llevo a ese ventilador ¡Cállate, avestruz! Y yo me llevo a esta escalera ¿De acuerdo? Tengo que llegar hasta allá Donde está escrito... Goal ¿Significa que quien llegue ahí primero gana un... Carro, chaparrado, león y turbo? ¡No! Aquel es el objetivo La gente tiene que llegar hasta allá Ahora ve Pon las cosas en el mapa ¡Ay, no se puede soñar hoy en día! ¡Vamos, tonto! ¡Odo y teldo, Rigby! ¡No, viejo! Tienes que ir mañana a paso de araña Mira cómo voy ¡Maldición! Oiga, editor Si sigue poniendo eso cada vez que morimos ¡No habrá episodio! Ya veo Nos aplastaron, mordo ¡Qué juego tan cruel! Mira eso, mapache ¡No tiene sentido! Ahora tienes una flor y un hidrante ¡Eso te pasa, alegre y cantante! ¡Ay, me morí! Si sigues con tu rima, te olvidarás de jugar ¡Ahora aprende! ¡Juego tonto! Mordo, este juego es muy difícil ¡Ya no jugaré! Apache, recién empezamos a jugar ¿Cuál es nuestro lema principal? Los gamers jamás se rinden ¡Mi, mi, 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 mi! ¡Exacto! Disfrutemos nuestros buenos momentos jugando Nunca sabemos qué pasará mañana ¿Se trabará el videojuego? ¿Tú o yo ya no podremos jugar? ¿Entiendes, viejo? ¡Valoremos este momento genial! ¡Está bien, está bien! Los gamers jamás se rinden ¡Ay, sí, tú! Sí, definitivamente estoy feliz con mis decisiones de vida Te enseñaré cómo jugar este jueguito Primero, dile adiós a esa flor Explosión ¡Ca-pum! ¿Explotando a la naturaleza? ¡No, no, no, viejo! ¡Espera, eso no! ¡Atención! ¡Atención! Información para la comunidad forestal Para el parque y toda reserva natural Un pájaro azul de la ciudad Aparentemente se está rebelando contra la naturaleza Creando terror entre sus semejantes Y la flora natural Manténganse atentos para cualquier aparición De este insurgente Mientras acabas con el planeta Activa el salto doble 360 Mira a la izquierda A la derecha ¡Uy, ole! ¡Pase! ¡Que vivan los mapaches! ¡Caramba, qué fastidio! ¡No puedo jalar! ¡Mi pie está atorado! ¿Qué es eso? ¡Ay, no, no lo creo! ¿Me morí? ¿Necesitas aprender a volar? Muy gracioso, viejo Ya verás la próxima ¡Ay, ya mira cuántos puntos en monedas! ¡Soy rico! ¡Excelente, mapache! Veamos ahora ¡Fuera de mi vista! ¡Largo! ¡Cálmate, viejo! Estoy tratando de pasar ¡No hay colisión en el juego! ¡Muy bien! ¡Está dicho! ¿Qué es eso, viejo? ¡Acepta tu derrota! ¿O no? Mira ya Ni siquiera te pasé de largo ¡Eres un tramposo! ¡Ya verás! ¡Lo veremos entonces! ¿Te quedarás ahí parado? ¡Mi control no funciona! ¿Qué pasó? ¡Ay, no! ¡Miren qué traicionero es este mapache! ¡Así es como tratamos a las personas que hacen trampa! ¡Y también conseguí un montón de monedas! ¡Lo lograste porque hiciste trampa! ¡Cállate! Rigby, tranquilo ¿Quieres jugar sucio? ¡Entonces toma! ¿Qué hiciste? ¡Ay, muy fácil! ¡No se vale! ¡No puedes pronosticar una devaluación de la moneda así de la nada! ¡Veamos quién lleva la delantera ahora! ¿A qué te refieres, viejo? ¡Qué juego de mentiras! ¡Ja, ja, ja! ¡Felicidades, mordo! ¡Perderás de nuevo! ¡Sigue soñando, tonto! ¡Voy al baño! ¡Orinita vengo! ¡Pone pausa! ¡Está bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hasta la vista, Rigby! ¡No! ¡Ay, esas espinas! ¿Qué es eso? ¡No! Así es, viejo ¿Querías jugar sucio? ¡Pues jugamos sucio! Te estoy enseñando una valiosa lección de vida Si la vida te da limones, nunca intentes hacer jugo de uva. ¿Y eso qué? Por último, sin hacer trampa esta vez, ¿de acuerdo? Ok, está bien, vamos. Voy a poner este tablero en un lugar bien estratégico. El mío estará justo aquí, ni siquiera importa. ¡Vaya, qué loco, qué valiente! ¡Cállate! ¡Vamos entonces! ¡Salta aquí y allá! ¡Allá, allá, allá! ¡Santo cielo! Primera ronda y... ¿Alguna vez has ido a la oscuridad? ¡Qué victoria tan fácil! ¡Ay, me equivoqué! ¡No! ¡Aprendí a volar, mordo! ¡Ay, sí, muy graciosito! También perdí este tonto. ¡Siente ese ventilador que puse aquí! Sí, tal vez ayude. ¡Vamos! ¡Eso, eso, eso! ¡Ve! ¡Salta! ¡Bien, Rigby! ¿Dónde está la Bucutudo apoyando a la unión de Moplatanapache? ¡El que nos hace el pájaro! ¡Oé, oé, oé, oé! Mientras llamabas a esa banda de suricatas, yo estoy ganando. ¡No hables mal de ellos! ¡Ay, no ganó nada! ¡A eso se le llama karma, mordo! ¡Karma! ¡Te lo haré más difícil! ¡Quiero ver ahora! ¡Vamos! ¡Salta! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Salta! ¿Por qué va tan rápido? ¡Aprendí a volar! ¿Qué haces ahí? ¡Trato de activar una trampa para ganar puntos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, siempre distraído! ¡No me molestes! ¡Veamos cuántos puntos gané! ¡Creo que ninguno, para variar! ¡No ganamos nada de nuevo! ¡Este juego es muy cruel! ¡Listo! ¡Ahora todo está lleno de trampas! ¡Quiero ver si este juego no me da ningún punto! ¡Disculpa! ¡Estoy pasando! ¡Ey! ¡Te alcanzaré! ¿Por qué te detuviste? ¡No sé! ¡Olvidé cómo saltar! ¡Espera! ¡Ay, no, no! ¡Caramba, viejo! ¿Desaprendiste a jugar? ¡Siente este teletransporte aquí! ¡Oye! ¡Creo que funcionó! ¡Ey! ¡No, no, 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 no! ¡Y el gran vencedor es... ¡Mordecai! ¡Sí, sí, claro! ¡Pero ahora vas a comer polvo! ¡Explota ventilador aburrido! ¡Está bien! ¡Quitas el ventilador y yo pongo las abejas! ¡Ay, cómo me haces enojar! ¡Dame ese concreto! ¡Oye, ¿y para qué vas a usar eso? ¡Para ponerlo en el mapa! ¡Yo pondré esta sierra aquí para cortarte! ¿Listo para perder una vez más? ¡Ya veremos! ¡Vamos! ¡Salto tranquilamente! ¡Eso es! ¡Buen camino! ¡Salto! ¡Uno más y... Bueno, bueno, muy bien, eso! ¡Ahora con calma! Oye, ¿te quedarás ahí parado? ¡Calma! ¡Amigo, estás enfermo! ¡Ya gané! ¡Ahora! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Flotando, no! ¡Uy, Rigby! ¡Eres considerado como un perro callejero! ¡Cállate! ¡Paso a pasito! ¡Suave, suavecito! ¡Ahora déjame entrar al portal! ¡Sal de aquí, abeja! ¡Sal, sal, sal! ¡Relázate! ¡Deja de fingir que eres el maestro aquí! ¿Qué es eso? ¡Frecioso en el corazón! ¡Qué loco! ¡Te juro que no esperaba eso! ¿Cómo pudiste ir tan rápido? ¡Aprendí a volar, mi estimado! ¡Ya alcanzaré! ¡Ya lo verás! ¿Qué tengo en mi pie? ¡Popo de pájaro! ¿Con tanto baño aquí en la casa? ¿Cómo pudiste hacer eso? ¡Ay, perdí el portal! El increíble Mordecai se aproxima a la victoria final ¡Cáe, pero flota! ¡Su colega Rigby pierde en el portal! ¡Cállate! ¡Deja de imitar al narrador! ¡Esquiva la flecha, la flor y se acabó! ¡Se acabó, se acabó, se acabó! ¡Gané! ¡Ganador de Toontubers League! ¡Tonto! ¡Player número uno de los Players Uno! ¡No sé por qué sigo jugando! ¡Sufro derrota tras derrota! ¡Perdí en Toontubers League! ¡Viejo, llegaste en segundo lugar en Toontubers League! ¡Qué maravilla! ¡El primero de los perdedores! ¡Tu equipo reunió a un grupo de personas que no te creyeron! ¡Ganaste la primera etapa y fuiste a la final! ¡Viejo, escúchame! ¡Ese día y hoy jugaste bien! ¡Juegas bien, mi hermano! ¿Pero cómo voy a jugar sabiendo que voy a perder? ¡Fácil! Recuerda que siempre estaré aquí para levantarte cuando te caigas. ¡Y yo siempre estaré para ti, hermano! ¡No hay Toontubers sin Rigby! ¡Y tampoco existen sin Mordekai! ¡Los Rigby jamás se rinden! ¡No, no! ¡Los gamers jamás se rinden! ¡Los gamers jamás se rinden! De Cartoon Network ¡Tendrán Toontubers por todas partes! ¡Quizá lo encuentran también en la panadería! ¡Tontubers en el espacio! ¡Tontubers en la tienda de mascotas detrás de ese gato que se ve extraño cada vez que se va para allá! ¡Hasta tu mamá ahora es una Toontubers! ¡Incluso hay una pizza Toontubers! ¡Hay un Toontubers detrás de ti! ¡Ten cuidado! ¡Dale like para que...